Pues mi mao siempre es chambeando, trabajando, grabando, pero lo más importante es que haya salud y que haya trabajo. Así es, efectivamente. Pues sí, no hay de otra, ¿no? Además yo creo que en estas circunstancias todo el mundo le ha tenido que entrar a otras cosas, ¿no? Además uno se redescubre cuando se usan cosas como estas, ¿no? Entonces es el caso de varios y bueno, pues no soy la excepción. Está chambeando mucho, afortunadamente. Hay muchas opciones que el público ha, pues, optado, ¿no? En esta contingencia. Pues Violetis Fé le tocó, estas hamburguesas están ricas. Tú también tienes, tuviste y tienes una idea muy importante que va a servir para mucha gente, ¿no? Que tiene que ver con unas cap. Ah, sí. Bueno, además de que me la pasé pintando como loco, que estuvo padrísimo, a Isaac Salame se le ocurrió hacer gorras, entonces yo tenía ya los diseños hechos de la Lotería Mexicana. Entonces simplemente me dijo, me gustaría hacer las gorras contigo y ya. O sea, él las está produciendo, están a la venta, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado porque todos los diseños de la lotería son míos. Por ejemplo, aquí traigo el de la galleta, ¿no? Y son como veintitantas distintas, ¿no? De la lotería y están ya a la venta, afortunadamente, en una página que es pontelagorra.com. Entonces ahí las pueden ver, pueden ver los distintos diseños que hay y dónde adquirirlas. Entonces está muy bien porque además mucha gente está trabajando, digamos, con esta opción. No se para la economía, que ha sido la bronca principal o sigue siendo la bronca principal del país. Toda la cosa, el chiste es seguir adelante. Entonces todos los trabajadores que están trabajando en esta empresa, pues no los corrieron y los mandaron a su casa, sino que ya están retomando y, bueno, creo que es una buena oportunidad. ¿Cuántas son las familias que tienen la oportunidad, pues, de no ver mermar de esa economía o buscar otra opción como la...? Son aproximadamente casi más de 100 familias, ¿no? Que dependían, digamos, de un trabajo que existía antes de que estuviera la pandemia. Y desgraciadamente todo estuvo parado, estuvo parado casi tres meses y estuvieron aguantando los dedos de la empresa, pagándoles la mitad y demás. Pero ya se retomaron las actividades, afortunadamente ya con precauciones y todo, porque ya lo permitieron también las autoridades. Entonces, bueno, es una buena oportunidad, ¿no? El público podrá, una vez que se metan al portal, a tu página, ¿se puede distribuir a nivel nacional o...? Sí, de hecho, a nivel nacional e internacional. O sea, si viven en Estados Unidos o en algún otro lugar, se les mandan hasta allá. Si compras una gorra, el envío te cuesta a ti, pero si compras tres, en cualquier lugar donde es tres, el envío es gratis. Entonces, es una ventaja, porque además es súper accesible el precio. Además es un sello que te ha distinguido desde muchísimos años. Y yo creo que, pues, ya la gente... Es que además me tengo que cubrir, o sea, no hay otra, me tengo que cubrir, entonces no hay, este... es un maravilloso protector. Pero sí, efectivamente, como dices, la gente me ha identificado muchos años con la gorra, porque además es lo mío. Y además es un proyecto que sirve, ¿no? No solo es padre, te gusta, sino que realmente lo puedes utilizar para muchas cosas. Es un proyecto noble, pues, es lo que te quiero decir. Y la parte de televisión ampliaste un poquito sobre qué estás trabajando. Entonces, estoy dirigiendo, como siempre, Me Caigo de Risa, ya en la sexta temporada, que está padrísimo, de hecho ahí va Faisi. Entonces, acá vamos a arrancar, vamos a salir al aire, creo que en septiembre, y vamos a estar al aire hasta final de año, lo cual está buenísimo. Entonces, ya se ha reactivado todo acá, con muchas precauciones y todas las medidas, con el elenco de Me Caigo de Risa, que ya estamos activos, afortunadamente. Además, eres una persona que siempre ha tenido ese talento y esa destreza para dirigir, desde que estabas con nada. Pues es que he dirigido, sí, desde que estaba yo con nada dirigía yo, pero además no he hecho otra cosa, es lo que más he hecho, de hecho. O sea, te voy a decir que he dirigido más de lo que la gente creería, porque he dirigido más de los programas que he salido en la televisión. Espero ser claro con esto, ¿no? Porque estuve en otro rollo, hice, qué madre tan padre, después hice Miembros al Aire. Pero he dirigido muchísimos más programas de los que he salido, muchos. Tengo ya más de, voy para 15 años, que no he hecho otra cosa más que dirigir. O sea, que es un trabajo que además me encanta. Y lo voy a seguir haciendo. Pues Mauricio invita al público a que adquieran estas gorras. Sí, está muy fácil, métanse a ponteelagorra.com, está muy fácil, ponteelagorra.com. Y ahí pueden, este, pueden comenzar a ver todos los diseños. O métanse a mi Instagram, que es maocastilloa, es arroba maocastilloa. Ahí aparecen todas las gorras también y aparece el link directo para que te puedas meter a la página. Mauricio, pues enhorabuena y que sigan cosechando muchos ángeles. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias, mi mamá. Bye. Bye. Bye.